¿Qué es el gobierno del PRM? Hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas, hemos estado esperando pacientemente, dándole un tiempo prudente al desempeño de esta nueva administración, el gobierno del PRM. Quería darle la oportunidad a que iniciasen su gestión con bien, otorgándole la acostumbrada tregua de 100 días, para así también poder apreciar el accionar político sin los entorpecimientos de intromisiones innecesarias. Sin embargo, antes de entrar en valoraciones, opiniones o de asumir el trabajo político de oposición que nos corresponde, entiendo el momento es propicio para cerrar el capítulo del pasado proceso electoral, para poder recibir con beneplácito este nuevo reto que tenemos por delante, pero con las cuentas claras y siempre la verdad por delante, y con la coherencia y la transparencia que siempre me han caracterizado. He estado muy atento a las redes en estos últimos meses, leyendo con atención sus comentarios, sus inquietudes, y entiendo que ustedes merecen conocer la verdad y toda la verdad, no simplemente las versiones retorcidas que han querido vender, simplemente para hacer daño, intentar desarticular nuestro proyecto, o puramente para buscar sonido, sabiendo que como líder político independiente, antisistema, anticorrupción, enteramente nacionalista y de mano dura, nos hemos ganado muchos adversarios que a todos los niveles, pero eso jamás nos va a detener. Estamos comprometidos con nuestra patria y nuestros valores y firmes en nuestras convicciones y no permitiremos que absolutamente nadie intervenga en los planes de restaurar plenamente nuestra República Dominicana. Al momento de salir a la palestra pública el 6 de diciembre del 2017, cuando lanzamos oficialmente nuestras aspiraciones a la presidencia de la República para el 2020, inmediatamente se materializó una oposición férrea a nuestro proyecto, ante la extraordinaria acogida del pueblo. Se unieron las fuerzas de la susodicha oposición y los estamentos del poder para lanzar una campaña sucia, queriéndome acusar de una malversación de 5 millones de dólares, el resultado de un fallido proyecto del BNB, hoy Bandex, y donde yo personalmente perdí más de un millón de dólares, un dinero que invertí en un proyecto en el que creí plenamente, entendiendo que sería de gran beneficio para la clase media, con la realización de un proyecto digno de viviendas a un precio asequible y con un sistema de construcción reconocido por su resistencia y durabilidad. Aún después de presentar pruebas fehacientes en un programa de televisión donde aclaré todo este tema y luego de ponerme a la disposición de la Procuraduría General de la República para fines investigativos, todavía hay quienes creen en la veracidad de esta infamia. La realidad es que cuando me llamaron del BNB, luego de la ejecución de la carta de crédito que le cobró los 5 millones de dólares al Banco de Reservas, le manifesté al abogado del BNB en ese momento mi intención de resignarme a la pérdida personal siempre y cuando lográsemos recuperar el dinero a favor del Estado Dominicano. Luego de la materialización del desfalco al Estado, me reuní con los directores del BNB, incluyendo el ingeniero Joaquín Jerónimo y Quique Antún, donde les expuse toda la información. Enviándole incluso un correo a este último, el actual presidente del PRCC, con los detalles y pruebas correspondientes en aras de lograr se actuara en contra del Commonwealth Bank, el banco más grande de Australia, donde en realidad se perpetuó ese fraude. Nada fue suficiente e imperó la vieja tradición que cuando hay un cambio de mando en una institución pública, si no hay nada para mí, mejor dejo eso tal cual. Sin embargo, al ver el entusiasmo del pueblo con nuestro proyecto político, se confabularon todos los partidos políticos para utilizar esta gran farsa e intentar destruir nuestra carrera política. Algunos incluso, luego de atacarme despiadadamente con esta calumnia a mi persona, salieron premiados con suntuosos cargos en la actual administración. Estoy más que seguro que desde su poderosa designación, nada harán para someter este caso a la justicia, porque solo fueron títeres de un juego político sucio en mi contra. No obstante, reitero mi disposición de presentarme ante cualquier autoridad competente para que puedan corroborar la autenticidad de mi postura e incluso reto al superintendente de bancos que con tanto entusiasmo me acusó públicamente que investigue bien este caso y se atreva a hacer justicia, pues tenemos cajas y cajas de documentos que aportar para así demostrar nuestro proceder y condenar a aquellos realmente responsables de esta pérdida irreparable al Estado Dominicano. Luego que esta siniestra versión perdió algo de fuerzas, aunque aún hay algunos que se dejaron embaucar por esta difamación garrafal, empezaron a atacar de nuevo, alegando que yo me había robado 5 millones de dólares de los aportes recibidos por la campaña. Esta versión apócrifa y perniciosa la inventaron para confundir a nuestras bases, pues de ser cierto me convertirían en un político más, un cazador de fortunas, desacreditando por completo nuestra postura de querer transformar la política dominicana, de lograr convencer a los dominicanos que mi interés era puramente económico, mis propuestas no tendrían validez, pues solo era uno más que perseguía cambiar su destino, logrando acumular una fortuna ilícitamente y sobre la base de la nobleza de quienes aportaban recursos a la campaña, y solo porque ellos querían ver la transformación de su país, y nosotros nos convertiríamos en unos aprovechados, manipulando a toda una gama de contribuyentes para tales fines. Quienes conceptualizaron esta versión lo hicieron con premeditación y alevosía, pues este esquema alteraría ante el público por completo nuestra motivación y asimismo nuestros principios. Algunos medios irresponsables se hicieron eco de esta grave calumnia y el mensaje llegó a calar en algunos sectores. Tanto así que algunos de los que pretendían hacernos daño se valieron de estas publicaciones para alegar incluso que yo utilizaba los recursos recaudados para darme la buena vida y otras versiones aún más perversas que tuvieron la osadía de referirse a mis hijas, aseverando que yo les pagaba las mejores escuelas en Estados Unidos con estos dineros. Toda una conspiración en mi contra, simplemente por ser diferente, por no quererme vender y por aspirar a cosas extraordinarias para mi país y para mi pueblo. Pero claro, muy en contra de los intereses de los poderes fácticos y el poder político que no quiera abrirle el paso a nadie que no forme parte del club de los políticos tradicionales. Quiero reafirmar lo que vengo diciendo desde el inicio de esta campaña. Este proyecto político se ha sustentado desde sus inicios en el año 2012, ocho años de trabajo político por todo el territorio nacional y en el exterior, valiéndose principalmente de recursos personales de este servidor, sin escatimar esfuerzos ni sacrificios de mi parte. Este es un proyecto noble y transparente que jamás ha comprometido sus propósitos ni preceptos, aceptando dineros de sectores especiales ni de los poderes fácticos del país. Tampoco se ha nutrido de los sectores oscuros, ni ha sido favorecido con recursos de la Junta Central Electoral y jamás nos hemos beneficiado ni lucrado de este proyecto político. Puedo reafirmar que la inversión de recursos financieros aportados por las empresas de mi propiedad, cuentas bancarias personales y tarjetas de crédito, es decir, el conjunto de los dineros personales gastados en esta campaña, superan por mucho el monto total de todas las donaciones que recibimos a favor de la campaña. Hemos elaborado un reporte de contabilidad completo que desglosa todos los datos financieros del proyecto y ese lo publicaremos en los próximos meses para que todos puedan constatar la veracidad de estas afirmaciones y cerrar de una vez y por todas las calumnias malintencionadas de inescrupulosos que repito solo quieren hacernos daño. Para aquellos que pretenden alegar el enriquecimiento personal producto de este último proceso puedo también aseverar que mis hijas han asistido a una de las mejores escuelas de los Estados Unidos desde la edad de dos años pues yo sí creo firmemente en la educación y quise darles a mis hijas la mejor oportunidad de éxito en la vida creyendo firmemente en su capacidad su fuerza y su determinación si algo ha cambiado en mi estado financiero es que hoy cuento con menos recursos que cuando empecé a hacer política pero nos sentimos enteramente satisfechos pues hemos logrado marcar pasos gigantescos en muy poco tiempo si debo reconocer que durante el proceso electoral del 2020 cometimos errores pues como todos saben jamás había incurrido en un proyecto político de esta naturaleza y en la República Dominicana la política implica el atravesar un campo minado de traición de mentiras promesas sin cumplir hipocresía y muchos vicios más nosotros estamos chapados a la antigua donde la palabra se empeña con cada expresión y las promesas se respetan nos dieron muchos golpes bajos pero con ello aprendimos grandes lecciones entre ellos una de las más valiosas fue la de no pretender que un partido tradicional cambie su forma de ser simplemente por la firma de un convenio que lamentablemente para los políticos de hoy no tiene ningún peso ni valor en el caso del PNBC el partido con el cual presentamos nuestra candidatura presidencial firmamos no uno ni dos sino tres acuerdos diferentes con esa organización entregándoles aproximadamente 17 millones de pesos como consideración contractual y para garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados lamentablemente todos los pactos fueron violentados irreparablemente y peor aún las acciones irresponsables de esta organización política en manos de su presidente actuaron en detrimento de nuestra reputación luego de que se aliaran al PLD un pacto que se firmó a espaldas nuestras solamente con el fin de consolidar la posición de tres candidatos que pertenecían al comité político de esa agrupación en estos momentos estamos estudiando las diversas opciones en torno a esos acuerdos para proteger nuestros intereses ante los perjuicios sufridos por sus múltiples infracciones sin embargo agradezco a Dios por todas las experiencias vividas pues nos han dado la oportunidad de hacer una revisión de cuentas y aprender a tomar decisiones más sensatas entre esos errores cometidos está el de haber dejado a un lado nuestros orígenes con el partido Esperanza Democrática en busca de refugio y apoyo con dos agrupaciones políticas totalmente viciadas con las tradiciones retorcidas de la política de la República Dominicana justamente el sistema político que habíamos decidido enfrentar pero este error no lo volvemos a cometer jamás hoy quiero reafirmarles mi compromiso inquebrantable con nuestro proyecto político y dejarles claro que jamás nos vamos a rendir esta es una lucha impertérrita por el país y el pueblo dominicano como bien dije en un discurso hace algunos días en una maravillosa actividad con amigos y dirigentes en Villa Agrícola Santo Domingo nosotros no somos un partido de palabras sino de acción y estamos ejecutando sin tregua para lograr nuestro cometido sin pausa pues el tiempo apremia y es imperioso estar debidamente preparados para asumir nuestro rol en el campo político de inmediato esta es una responsabilidad ineludible que no tomamos a la ligera y por contrario es una misión que se ha convertido en un proyecto de vida como siempre he dicho el pueblo y la patria esperan por nosotros mis convicciones son inalterables y mi determinación inagotable es por eso que vi con tanto asombro los comentarios de algunos que declaraban hasta con desdén que yo había abandonado mi lucha por la candidatura y que peor aún había abandonado al país durante tres meses en el inicio de la pandemia alegadamente obviando mis compromisos por completo tanto los políticos como los sociales el momento es oportuno para explicarles con claridad y transparencia todo lo acontecido pues entiendo que como señalé anteriormente ustedes merecen conocer toda la verdad luego de haber ejercido mi voto en las elecciones municipales el 15 de marzo del año en curso me dirigí hacia los Estados Unidos con el fin de precisar algunas informaciones en torno a mi candidatura y asimismo consolidar el equipo de defensa ante lo que entendí sería una batalla ardua sobre todo al ver el afán malévolo del oficialismo de cercenar mis derechos estábamos listos para echar el pleito hasta las últimas consecuencias al llegar a los Estados Unidos la verdad me sorprendí con la relevancia que había tomado el COVID-19 tan de repente en la República Dominicana sobre todo con la poca información que se estaba difundiendo pero al parecer todo fue un plan macabro para incitar al pueblo a salir a votar masivamente pues justo a los dos días de las elecciones se anunció el plan de cerrar los aeropuertos y otras medidas más para detener la propagación de la pandemia nos quedamos literalmente varados en Miami pues American Airlines nos canceló el vuelo sin previo aviso y ahí empezó nuestra odisea no fue hasta finales de mayo que el gobierno nos otorgó el permiso de volver a entrar al país pues dichos permisos se concedían solamente con la autorización de la presidencia pero eso sí tan pronto recibimos las noticias de inmediato organizamos el vuelo de regreso y ante la suspensión de vuelos comerciales tuvimos incluso que contratar los servicios de un avión privado todo por poder llegar lo antes posible y reintegrarme de lleno a los trabajos políticos pese a que ya estábamos a ley de un mes para el día de votación el 5 de julio no se imaginan la frustración que sentimos en todo momento no sólo por no poder participar directamente en las actividades políticas sino por el estancamiento y la obstaculización de nuestros planes ante el azote del COVID-19 muchos han puesto en duda nuestras aseveraciones de que teníamos un plan de 5 puntos A B C D y E para garantizar la certificación de nuestra candidatura presidencial algunos me han preguntado el por qué no llevamos nuestra lucha ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir la restitución de nuestra candidatura presidencial sobre todo ante la realidad de que dos candidatos con doble nacionalidad sí fueron debidamente certificados para participar en estas elecciones incluso uno de los que fueron certificados violaba no sólo el artículo 20 de nuestra carta magna por su doble nacionalidad sino que también vulneró la ley electoral y de régimen electoral por haber sido derrotado en las elecciones internas de su partido quebrantando así la prohibición al transfugismo la realidad es que estábamos más que preparados para llevar nuestra lucha hasta las últimas consecuencias incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos teníamos una gran estrategia para lograr la certificación de nuestra candidatura pero la aparición del COVID-19 nos cambió todos los esquemas más allá de las instancias jurídicas que tuvimos la intención de presentar en el marco del sistema de justicia de la República Dominicana cuestión que se vio tronchado ante el cierre de las cortes locales es importante aclarar que cualquier instancia jurídica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos obligaba a agotar primero los procesos locales del sistema nacional algo evidentemente imposible dadas las circunstancias consultamos numerosos abogados y expertos en la materia y preparamos incluso todas las instancias a presentar de la mano de nuestro equipo de abogados siempre con la esperanza de poder reiniciar la lucha antes de la fecha de las elecciones pero la pandemia nos hizo una mala jugada y todos nuestros planes se vieron arruinados por esta desgracia global si quiero aprovechar la oportunidad para dejar inequívocamente claro que la candidatura nuestra no fue objetada por no cumplir con los requisitos constitucionales pues esto simplemente no es cierto siempre he dicho y mantengo que a nosotros no nos pueden aplicar el artículo 20 de la constitución pues mi condición migratoria es algo no contemplado en nuestra carta magna un caso enteramente sui generis ante la violatoria acción de privar a mis padres la entrada a su país lo cual me condenó desde el vientre de mi madre a nacer fuera de la república dominicana contra la voluntad de mis padres quiero dejarles muy claro que estamos desde ya tomando los pasos jurídicos correspondientes con más que suficiente antelación para lograr un fallo justo y ecuánime sobre todo ante la preponderancia de evidencia de este incontestable quebrantamiento a mis derechos y para lograr la restitución de nuestras facultades como ciudadano dominicano que soy y siempre he sido desde el momento de mi nacimiento ya desaparecida la dictadura morada del PLD que por temor a los apresamientos masivos de todos los funcionarios corruptos que prometimos decidieron cerrarnos el paso tenemos plena confianza en que lograremos nuestro cometido por medio de las instancias jurídicas de la república dominicana pero dejando claro sin embargo nuestra disposición de llevarlo hasta la máxima corte internacional si fuera necesario hermanos y hermanas estos últimos años de campaña presidencial han sido muy duros fuimos víctima de un sistema perverso con políticos comprometidos con sus intereses y con el continuismo de la política tradicional que ha sido tan dañina para el país y sobre todo para el pueblo dominicano sufrimos grandes decepciones y sin sabores y asimismo por inexperiencia también debo admitir con humildad que cometimos algunos desaciertos sin embargo quiero dejarles claro que nos graduamos hicimos bachiller universidad maestría y doctorado en el campo político dominicano y hoy estamos preparados para asumir este compromiso con dignidad determinación con nuestra integridad intacta nuestra independencia incólume y con nuestras fuerzas recuperadas para así seguir echando este pleito y seguir nuestro caminar por la patria desde la culminación de este pasado proceso electoral nos hemos dedicado a la reconformación de todos los elementos necesarios para lograr el reconocimiento de nuestro partido esperanza democrática hemos estado recorriendo todo el país reestructurando nuestra militancia y reconstituyendo nuestras comisiones dirigenciales no hemos escatimado esfuerzos ni en el territorio nacional ni en la diáspora dominicana de Estados Unidos Europa Latinoamérica y el Caribe donde nació nuestra organización política estamos muy adelantados en todo este proceso y muy entusiasmados al ver la aceptación y la acogida masiva a este proyecto de nación estamos listos para asumir nuestro rol político desde ya hoy les dejo claro que nosotros somos el único partido político sin compromisos sin ataduras y completamente íntegro si recibimos numerosas y suntuosas ofertas para aceptar importantes cargos políticos para dirigir algunas instituciones públicas y promesas de mucho dinero para apoyar a diversos candidatos sin embargo mantuvimos nuestro norte entendimos bien que nuestra misión es simple y sencillamente la transformación absoluta de la república dominicana y para ello es imprescindible mantener nuestra independencia pues el miedo que generamos en los estamentos del poder nace justamente porque somos los outsiders los de afuera porque no pertenecemos al club de los políticos porque no nos hemos beneficiado de la política y por ende no tenemos cola que nos pisen ni compromiso con nadie solo con Dios y el pueblo dominicano en pocas semanas estaremos presentando ante la junta central electoral para fines de reconocimiento toda la documentación requerida para hacer realidad el sueño de todos de tener nuestro propio partido el partido esperanza democrática estamos más que convencidos no solo de que reunimos todas las condiciones para lograr este reconocimiento sino que bajo ningún concepto aceptaremos que se demore el proceso exigiremos nos reconozcan de inmediato pues tenemos un derecho que nos asiste como ciudadanos agrupados bajo la gloriosa insignia dorada de nuestro partido la nueva generación política de la república dominicana el partido esperanza democrática a partir de hoy asumimos nuestro papel como la única y verdadera oposición en la república dominicana estaremos al tanto del accionar político de esta nueva gestión gubernamental reaccionando con una oposición constructiva con propuestas con ideas y con las censuras del lugar y al momento que sea necesario pero no cesaremos en nuestra lucha por defender nuestros principios fundamentales los que dieron vida a nuestro proyecto político la defensa a nuestra soberanía nacional nuestra plena convicción de que con mano dura erradicaremos la delincuencia reformando la justicia y reivindicando nuestras fuerzas castrenses y nuestra policía nacional nuestro cero tolerancia a la corrupción nuestro apoyo preponderante a la mujer y a la juventud dominicana nuestro plan económico para saldar la deuda externa del país nuestra intención de convertir la agricultura en eje fundamental de nuestra economía la protección al medio ambiente nuestra defensa a la cultura dominicana y la implementación de una revolución educativa con una asignación del 8% del producto interno bruto entre otros preceptos cardinales todos en aras de impulsar la nueva restauración de nuestra república dominicana hoy estamos más convencidos que nunca y seguiremos hacia adelante contra viento y marea sin escatimar esfuerzos recursos ni sacrificios seguiremos nuestro trabajo político llevando a cada esquina del país el dorado verde y azul de nuestro ilustre partido el partido esperanza democrática partido que con tanto orgullo tengo el privilegio de dirigir este es el partido del pueblo el partido de la diáspora dominicana por todo el mundo el partido de los nacionalistas de la juventud de la mujer de los campesinos de los que creemos en nuestra república dominicana y en ese inmortal víctor de Dios patria y libertad que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la república dominicana grandida į god